Tirito de esquina, buenísima, buenísima, molina, molina, gol, gol, eso, bueno, gol A ver, tranquilícense, tranquilícense, ahorita no queremos peleas, no queremos desmadres, ahorita con todo lo que traemos no queremos peleas, por favor Uy, que parado, el juego está pero buenísimo, carajo ¿Qué tal, señores, hermanos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Así es, así, estamos en un nuevo video, señores Súper, súper atípico después de todas las situaciones que han estado pasando en estos últimos días Nos enfrentamos contra Puma, señores, allá en CU, un partido muy importante, un partido que, pues bueno, contra un gran rival Lo cual hace que esto sea algo muy interesante, algo, pues bueno, que nos dé muchas ganas de ver El problema es, pues bueno, todo lo que ha estado sucediendo con Chivas alrededor, todos estos últimos días, ya sabemos La situación de Dieter, algo que sí no alcancé, digo, obviamente ahorita ya todos lo saben Pero yo aquí en el canal no lo alcancé a decir Lo que se reportó al último, señores, de que también Gallito, Peña, Chofis, o sea, híjoles Ahorita, por desgracia, señores, llegamos a este juego con aproximadamente 8 bajas Que es una imagen que vi, más o menos ya haciendo el conteo, creo que 8 bajas Es una cosa impresionante lo que estamos viendo este día, señores Pero, pues bueno, ni modo, no nos queda nada más que seguir afrontando el juego Yo, sinceramente, hoy no espero nada del juego, debido a lo que está pasando Pero bueno, espero que los que quedan, que al fin y al cabo los que quedan, pues son básicamente los titulares Espero que lo hagan bien, ¿no? Y que de esto no se empiece el equipo a caer a pedazos Porque ahorita es el último momento donde queremos que el equipo se caiga a pedazos La alineación, Gudiño, Ponce, Sepúlveda, Mier, Sánchez, Molina, Angulo, Beltrán, Brizuela, Vega y Antuna Vega va a ser el que al fin y al cabo va a estar de 9 Una alineación, señores, que pues bueno, por suerte no está tan dañada en el sentido de que bueno Aquí lo único que falta es JJ, que no está por lesión Pero, pues bueno, tenemos un poco de suerte que todos los que andan con problemas Pues bueno, ya sabemos, como Dieter, son la mayoría banca, ¿no? Entonces eso nos funciona un poco Y arranca el juego, señores, esperemos que nos vaya, la verdad que bastante, bastante bien Solamente quiero mandarle saludos a, por ejemplo, el Franklin, Pitufoc, la Chivanovia Todos ellos que me dejaron solo el día de hoy Pero no importa, aún así vamos a darle con todo Gana de Chapo, mandalo Chapo, está, 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 está Gol, 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 gol Ay, es que pensé que lo iban a marcar, quizá fuera el lugar, gol de Antuna, señores Pensé que lo iban a marcar, fue el lugar, ay, güey, por eso ni siquiera lo festeje tanto Ay, güey Señor, es que mejor manera de iniciar, minuto cinco Igual es que neta se los juro que pensé que iban a marcar fuera el lugar Un pase impresionante Súper buenísimo del Chapito Sánchez Y ya nada más llega Uriah de la Antuna a hacerlo, eh Qué bueno, qué bueno Ay, güey Neta, neta, no me lo puedo creer Qué bueno, qué bueno, qué bueno Neta, neta, es que no hay mejor manera de que inicie esto Y el juego había iniciado, pues bien De hecho, Chivas, es que el güey de aquel lado De Pumas, no sé cómo se llama Y lo mandó, no, no, sí estaba bien No estaba fuera del lugar Ay, perfecto Perfecto, señores, qué mejor manera de iniciar esto Nos cae súper, súper bien Sobre todo porque les digo que Sinceramente no sé si Si espero mucho de este partido Pero bueno, un gol Mozo no alcanzó a llegarle a Antuna Excelente Yo diciendo que se le había ido el Chapito al güey de allá Y el güey de allá es nada más y nada menos que Mayorga Un jugador que con Pumas he estado jugando Creo que bastante, bastante bien Digo, si hay gente de Pumas viendo el video Ustedes me puedan decir si Si realmente Mayorga les gusta Pero bueno, esta ocasión Pues nos regresó el favor Digo, no, no creo que se haya dejado pasar obviamente Pero pues bueno, no, vamos ganando Señores Eh Ni modo, Pumas ya llevaba dos muy buenas La verdad, y ahorita nos ensartan el gol Eh, entendible, entendible La verdad que también Pumas ya estaba Estaba ya Como que al principio obviamente Chivas sorprendió con el gol Ahorita Pumas ya estaba como que despertando Por así decirlo Ya nos habían hecho dos grandes tiros O sea, muy buenos tiros Y ahorita el gol Un, un cabezazo En un tiro de esquina Que, pues bueno Lo, lo dejaron libre Pudo cabecear Y gol A ver, a quién le tocaba A quién era el que estaba cuidando esa marca Ah, estaba cuidando la marca Angulo Y lo dejó Tenemos un tiro libre, señores Ahorita nos arrolló Este, Alan Mosso Nos arrolló a Antuna Entonces tenemos tirito libre Que ahí está Vega listo para tirar Ojalá, ojalá Debemos de mantener siempre El partido ganado Señores, como estamos No podemos permitir que nos empaten A ver Vamos, buena, buena, buena Mándenle Viene Y muy mal cobrado Pero la seguimos teniendo nosotros Súper, súper mal cobrado Y valió Ya nos fuimos para atrás Y valió Muchas gracias Bueno, mandaron un centro muy bueno Y ya valió Muchas gracias La siguiente jugada nos vemos Ya avanzadito un poco más El primer tiempo, señores La verdad Me está gustando mucho El partido de hoy Al principio empezaron Los dos equipos más o menos Luego Pumas La verdad que Uy, ahí No, no, no Luego Pumas La verdad que nos estaba Ahora sí que vapuleando Nos estaba pedreando El rancho Vingacho Ahorita otra vez Como que se quiere un poquito emparejar Pero la verdad que el partido Está muy, 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 muy bueno Antuna me está gustando mucho Vega se supone que él Ahorita es el punta Pero sigue, sigue muy suelto Entonces Bueno, ahí vamos viendo Y la verdad es que Por ejemplo, Mozo Que es un jugador Que nosotros pretendemos mucho También me está gustando Es un muy buen lateral Esta es buenísima Esta es buenísima La lleva Angulo Y la dio muy pase Una cosa que sí quiero decirle Señores La asociación que está haciendo Angulo Antuna y Beltrán Vega también Ellos me está gustando Ahorita muchísimo Yo sé que muchos de ustedes También ahorita los han visto Pero se han aventado ya Dos, tres Pases rápidos Así pan, 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 pan O sea Muy, muy, muy bueno O sea, ahorita Digo, esta Íbamos tres contra dos Aquí sí se pasó Lanza mucho Angulo Pero me está gustando Mucho ese detalle Además de que tenemos Ahorita señores Tiro de esquina Esperemos que esto pueda sacar Para irnos ganando El primer tiempo Vamos viendo Vamos viendo Salí en remata Y gol No mames, gol Es que por qué Qué gordo me cae Qué gordo me cae Y de Molina Del capi Molina Qué gordo me cae Que me dices que tiran Y yo pienso que es gol Y ahorita No sé Cabecearon Y pensé que había pegado Por atrás Donde está el Como el anuncio Gol Eso cabrón Eso Gol Ay no Me cae re gordo Por eso me cae re gordo Estar aquí señores En la mendia casa Quisiera estar en el mendigo Estadio porque ahí Con el puro grito De la gente Ya sabes que es gol A huevo Qué buen cabezazo Cabezazo y gol Es que Es que Pensé que había pegado Allá atrás En el Bueno sí pegó Pero por adentro En un anuncio Allí de la liga 2-1 Señores Excelente 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 Cabezazo Del capi Molina Habemos peleas señores Y habemos Amarillas Oh neta Si hubiéramos estado ahí Ahorita ya estaría El señor Pitu Fox ahí En chinga Grave y grave Señores Ya se andaba armando Ah es que esto empezó Con Freire O no sé cómo se llama Con Chapito Ah perro Ellas se andaban acá Cabeceando Oh Chapito Ahorita dejen esas cosas De golpes Porque ya andamos Muy mal Como para que todavía Se empezaran a pelear Y no 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 Ya 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 Y pues bueno señores Y hermanos Termina el primer tiempo La verdad Qué buen partido Varios goles Casi casi golpes O sea de todo Ha estado muy bueno Mucha llegada La verdad que ha sido Un gran gran partido Por parte de los dos equipos La verdad que Quién lo diría Yo creo señores Es curioso Pero No sé Es de No sé El partido Uno que dirigió Leaño Y este Son dos partidos Que me han gustado mucho Donde se ha visto Un Chivas Que a pesar De que estamos jugando Contra un gran equipo Se nos ve más o menos bien Se nos ve atacando Se nos ve tratando De sacar las cosas Entonces Me está mucho No sé Me está gustando mucho No creo que Bucetich Sea el problema Pero la verdad es que Entonces bueno Vamos bastante Bastante bien Estoy muy conforme Así que señores Vamos a ver el segundo tiempo A ver qué nos depara El segundo tiempo A ver qué hay En el segundo tiempo Y esperemos A lo mejor no este resultado Pero un poquito más No estaría nada malo Un poquitito más Y si se puede Y si no Con este resultado Ahorita En este segundo Te lo firmo y vamos Uy Ay Angulo 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 No Ahorita Ay no manches Empezamos impresionante Ahorita tuvo una Alexis Vega Impresionante Que neta no sé Cómo no la metió Y ahorita Angulo Un balonazo Al poste Ay Ahorita pudimos haber O sea Tantita dirección Y ahorita nos pudimos Haber metido Dos goles Ahorita el inicio Meta impresionante Y sigue siendo nuestra Y ya Se va Tenemos una muy buena Tenemos una muy buena Antuna 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 Pega 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 Ay Buenísima Señores Un segundo tiempo Muy Muy interesante Sinceramente El juego está Muy muy bueno Neta que Pumas y Chivas Están dando un juegazo Impresionante No manches Chivas ya ha tenido Como dos postes Dos muy buenas jugadas Una de postes También Pumas ya tuvo Una de postes O sea Neta neta Que están ida y vuelta Ida y vuelta Este partido Me está gustando mucho Neta que Que equipazos Estamos viendo el día de hoy Obviamente yo quiero Que mi equipo gane Es obvio O sea yo no quiero Que Pumas gane Pero neta Que bien Están jugando el día de hoy Ay Antuna Ay Antuna Una buenísima Y Talavera Impresionante Que porteros Talavera Neta que Talavera Lo quiero en Chivas Neta lo quiero De regreso en Chivas Pero bueno señores Seguimos ahorita Con tiro de esquina Ya no falta mucho del juego Neta En 20 minutos 19 minutos Esto ya termina Entonces Espero que pueda Esto no se terminar así O un golecito más Un golecito más Porque neta también Pumas O sea El juego neta está Ida y vuelta Ida y vuelta Ha sido uno de los mejores partidos Que he visto en general Y pues bueno señores A ver Tiro esquina A ver a ver a ver A ver que sale Que sale Que sale Y No 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 La rebote Ahí sigue quedando Nada no Pero ya Ya Impresionante señores Impresionante esto Ya me estoy empezando a preocupar Porque ya Ya empieza el tiempo Del partido Donde ya quieres Que se acabe Pumas señores La verdad que se está poniendo Ahorita ya Muy Muy peligroso O sea nos está atacando Demasiado La neta Híjoles Ahorita no nos han metido Un gol Porque la defensa También está muy bien parada Mier Que defensa es Mier Gudiño También ha dado un gran juego El día de hoy Y sinceramente Les digo Hoy si los he visto Todos muy ordenados La neta si Ha estado muy bien Pero O metemos un gol Señores O a pararnos Perfecto Porque si no Pumas La neta nos lo va a empatar Sin bronca Y señores Primer cambio Sale Canelo Angulo Y entra Lalo Torres De los jugadores Que tuvieron que ir A suplir Pues bueno Ya sabemos a quienes Así que pues bueno Esperemos que lo haga muy bien Y ahorita estamos atacando Nosotros La tiene Antuna Ya se lo llevó Ya se lo llevó Manda un buen centro Por favor ¿Quién remata? Ay Carajo Sigue siendo nuestra Sigue siendo nuestra Cone 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 ¿Quién llega? Ay Ay wey Que tijera tan hermosa De Vega Espectacular Hermosa Preciosa Esa tijera Mira tu madre Wey El Capi Molina Señores Se resiente Y sale del juego La neta que lo hizo muy bien Hasta metió gol Pero bueno Ni modo Una baja más Esperemos que sea Nomás una resentidita Y que pueda estar Para el juego Contra Monterrey Que juegazo El que vamos a tener La siguiente semana Y para suplir señores Al Capi Entra Oscar Macías Que también esperemos Que le vaya muy bien Otro jugador Que él es del Tapatío Pero tuvo que ir Porque ya sabemos Condita Señores Acaban de expulsar Alan Mozo de Pumas Hubo un choque Que la neta Digo Alan Mozo Ya tenía amarilla Y ahorita hubo un choque Con Ponce Que pues bueno Le sacan segunda amarilla Si se va a hacer Muy rigorista Pero bueno Jugaremos los dos minutos Y Cachito Malo que agreguen Que queda Contra 10 Esperemos Que Pues bueno Ahorita el empate No me gusta Pero lo firmo Buenísima 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 La tiene Macías La tiene Macías Manda al centro Uy no había nadie Pero que Mandó un muy buen centro Razo Razo Bonito Pero no había nadie Sigue siendo nuestro El Chapo Uy Ah no El Cone No lo tumbaron Uy se está poniendo Muy interesante Ay falta Para otro lado Carajo Señores Hermanos Pita en el final del juego Nos llevamos un punto De CU A un Pumas Que está lidereando La tabla O sea Bueno No está de líder Pero está ahí por ahí Encima La verdad que Muy buen partido Me gustó mucho Me sabe un poquito De rota Por el hecho De que en varios momentos Señores Pues tuvimos El encuentro Pues ahora sí Que lo tuvimos ganado Nos empataron dos veces Pero pues bueno Ni modo señores Así están las cosas Sea como sea Un puntito Que nos sirve mucho Que nos sale a oro Y plantarnos Con los equipos Que están jugando arriba La verdad que es una muy buena cosa El equipo muy bien Me gustaron algunos jugadores No sé Por ejemplo Les digo Toda esa asociación De De Vegantuna Con eso Todos ellos me gustaron mucho A lo mejor quizá No sé Un Nene Beltrán Que a lo mejor No se vio tanto Quizá en las jugadas Así como de ataque importantes Este Un Mier muy ordenado Gudiño bastante bien O sea La verdad que estoy Estoy contento Con lo que vimos el día de hoy Señores Así que pues bueno Si este video les gustó Señores Recuerden suscribirse Recuerden darle like A este video Y también comentarnos Si quieren decir algo Así que pues bueno señores Estaremos muy al pendiente De ver que pasa Con todas las demás situaciones Que están alrededor Así que pues bueno Estén muy al pendiente señores Y ya lo saben Que la única cosa Que podemos decir siempre Es como siempre Como siempre Como siempre Arriba las chivas